Y una amplia movilización se generó dentro y fuera de las instalaciones del metro tasqueña al sur de esta capital. El cadáver de un hombre semidesnudo en condición de calle fue ubicado en el interior de una bodega del bajo puente de la calzada tasqueña. A los pocos metros, el cuerpo de una mujer fue localizado en medio de dos tinacos en instalaciones del sistema de transporte colectivo metro. Se investiga si estos dos decesos pueden tener relación alguna. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.